En este video les estaré compartiendo unas hermosas fotografías que he tomado de algunas rosas También les compartiré cómo cuidarlas y algunas de sus curiosidades Suelen hacerte algunas preguntas ¿Cuántas variedades de rosas existen? ¿Cuántas variedades de rosas creen que existen, mi amigo? ¿Cuántas? ¡Tiempo! ¡El tiempo ha terminado! Existen más de 3.000 variedades de rosas Muy bien, siguiente pregunta Mi querido amigo ¿Cuál es el origen de las rosas? Esta sí que la podrás adivinar Tienes 4 segundos ¡Tiempo! ¿Y el origen de la rosa es? Se afirma que las rosas provienen de Asia y África La rosa es probablemente la más seductora de las flores Hacia al menos 4.000 años antes de Cristo Los asirios, babilonios, egipcios y griegos Ya usaban esta flor como elemento decorativo Y también la usaban para cuidar del cuerpo Siguiente pregunta Usos medicinales de las rosas Querido amigo, ¿sabes cuáles son los usos medicinales de las rosas? ¡Piensa en uno! Tienes 10 segundos 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ¡Tiempo! Las rosas no solo son hermosas Sino que también tienen propiedades medicinales La siguiente información La he sacado de un blog Que lo dejaré aquí en la descripción Soy muy joven y la verdad No lo sé todo Pero averigua lo que puedo Y ellos han hecho un buen trabajo Así que los dejaré en la descripción de mi video Por vía externa Es recomendado para realizar baños oculares También se utiliza para hacer gárgaras Y limpiar vuestra garganta Para que tengas una voz juvenil y elegante como la mía ¡Increíble! A nivel respiratorio Es aconsejable abrir el fruto Separar las semillas Y ponerlas a hervir Luego se deja reposar algunos 5 minutos Esto ayuda a controlar las síntomas de la gripe Así que cuando tengas gripe O mucho catarro Recuerda que las rosas te pueden ayudar Para la piel Apuesto a que te gustaría tener una piel hermosa Pues el aceite de las semillas Es utilizado por vía externa Para mejorar la cicatrización de heridas Especialistas en dermatología Afirman que poseen grandes beneficios contra las arrugas Tiene varios usos a nivel estético y cosmético Contraindicaciones No posee ninguna presente beneficios a nivel dermatológico y digestivo Todo lo que sea bueno Debemos usarlo con moderación ¿Qué significado tienen los colores de las rosas? Si eres tan curioso como yo Te habrás preguntado ¿Qué significará el color verde de las rosas? ¿Por qué las rosas rojas? Bueno Aquí les explicaré Las rosas rojas Las rosas rojas No solo son símbolos de amor De pasión De dulzura No señor Un simple amigo Te las puede enviar Haciendo halago de tu belleza Y al respeto que los une En un mismo lugar No siempre las rosas rojas significan Pasión También significan belleza y respeto Así que si creías que Las rosas solo significaban Pasión Erotismo El blanco ¿El blanco de las rosas qué significa querido? ¿Qué significa? El blanco de las rosas significa Pureza Humildad Inocencia Por esta razón Se utilizan en ceremonias Como primeras comuniones Bodas Y también hay algunos que suelen ponerle rosas a los santos El amarillo El amarillo significa amistad y alegría Suele ser la rosa ideal para regalar a un adolescente Bueno Les contaré amigos Algún día le regalé a mi mamá Una rosa de color amarillo Pero A ella no le gustan las rosas de color amarillo Porque cree que el color amarillo en la rosa significa Desprecio Así que cuando le regalé La rosa Me las tiró por algún lado Las tiró Realmente me partió el corazón Así que si a tu mamá A tu amiga Tu hermana Tu novia O quien se sea No le gusta de un color Ni se te ocurra Irle a regalar unas así El rosado ¿Qué significará el color rosado? Muy bien Pensemos Si eso es amigo Significa gratitud Aprecio Y admiración Regalar una flor rosada Es la forma mediante las flores De agradecer un favor importante Además El color rosa Genera una sensación de calma y tranquilidad Así que si alguien está enfadado Si hiciste algo malo ¿Y quieres que te disculpen? Es muy sutil que regales unas flores de color rosa Bien ¿Qué otro color tienes querido amigo? El color naranja Hay rosas de color naranja Que significa entusiasmo y deseo Blanco mezclado con lila y morado Significa encanto y amor a primera vista Así que Si te enamoraste de alguien a primera vista Puedo regalarle unas rosas de color morado o violeta Azul Azul ¿Qué significarán las rosas de color azul? Tienes dos segundos Uno, dos El tiempo ha terminado El significado de las rosas de color azul es Confianza Reserva Armonía Afecto Verde querido amigo ¿Qué significará las rosas de color verde? Tienes tres segundos Dos y medio Personal Alto ¿Qué significan? Las rosas de color verde significa Esperanza Descanso Juventud Y equilibrio El color verde Sí que me encanta Así que puedo regalarme unas rosas verdes Y si están vivas mucho mejor Bueno queridos amigos Este video se me está alargando mucho Así que tendré que hacer un próximo video En el cual les pueda explicar Cómo cuidar de las rosas Estamos queridos amigos Por favor deja tus comentarios Y aquí en la parte final Les dejo un enlace a mi blog En donde comparto un artículo Con fotografías Y toda la información Sobre las rosas Y por favor suscríbete Y haz clic en la campanita Para que te llegue mi nuevo video ¡Suscríbete!